¿Alguna vez pensaste en terminar conmigo? ¡No digas! ¡Toma, por favor! ¡No quiero saberlo! Dame un chat, porque creo que esta pregunta nomás causa dramas 30 días antes de la boda. ¡Qué onda, personitas! ¿Cómo están el día de hoy? No saben el gusto que nos da que estén viendo este video. Sobre todo porque este video básicamente lo eligieron ustedes, personitas. Ustedes hacen las preguntas y nosotros respondemos. O no respondemos y bebemos. Ustedes nos dejaron sus preguntas en nuestros Instagram. Y nosotras vamos a escoger las más creativas, las más originales. Unas que no se han repetido tanto, porque luego preguntan siempre lo mismo. Posición sexual favorita, personitas. Sexo, sexo, sexo. Exacto. Además, ¿cuántas posiciones sexuales favoritas creen que tenemos? ¿Cuántas hay? Por Dios, nos han preguntado esto tan interesante. Gaby en su Instagram les pidió que le dejaran una pregunta para mí, incómoda. Y yo les pedí que me dejaran una pregunta incómoda para ella en mi Instagram. Vamos a ver qué personitas... Esto ya se volvió también una guerra de personitas. Vamos a ver qué personitas son más interesantes. Las personitas de Gaby o mis personitas. Que son las mismas, pero se comportan diferente. Son muy raros. Tienen varias personalidades ahí. Al último, al último de este video, vamos a escoger... La pregunta más creativa. Así que mucha suerte, personitas. ¿Qué se van a ganar? Pues nada, todo nuestro amor. ¿Por qué Gaby se ve más alta que yo? Siento que los cojines o las almohadas en las que yo estoy sentada están todas aplastadas porque Gaby se echa muchos pedos en ellas y pues ya están bien chiquitas. Y por eso me veo como súper chiquita. Porque quiero que sepan que yo soy más alta que Gaby. Gaby me va a hacer la primera pregunta. A mí, personitas, la voy a responder. Porque tomar no puedo. A mí me da cruda por seis días dos shots. ¿Qué es tirar un pedo mientras hacemos el delicioso? No, personitas, ¿qué puercos son? Sí, de verdad, todo es de pedos o de sexo con ustedes. En otros momentos, tal vez. Puede ser, pero no en ese. En ese momento, ¿quién está pedo...? Ay, qué puercos. Ok, esta no es una pregunta que le quiero hacer a Gaby. Pero quiero que me ayude a entender qué significa esto. Una personita dice, ¿Daisy o tu mamá? ¿Qué? Dame un shot. ¿Para qué? ¿Cuál mamá? ¿Su mamá o mi mamá? ¿Por qué te sientes incómoda bañándote con tu pareja? O sea, yo. No sé si lo voy a contestar. Porque primero que nada, no me siento incómoda. Sí, es cierto. Nunca te bañas con mi pareja, ya lo saben. Bañando con mi pareja. Me gusta mi privacidad. Y ya lo he explicado como 20 mil veces, personitas. Pero no ven nuestros videos. Escribe el peor sexo de tu vida. ¿Con detalles? No dice con detalles. A ver, enséñame. Pues miren, no fue con Gaby. Fue hace dos meses, pero... Personitas, el peor sexo de mi vida... Ay, no sé si quiero escuchar esto. Exacto. ¿Por qué me quieres preguntar esto? ¡Toma! Me entró un celo horrible. El peor sexo de mi vida, personitas. No voy a decir quién es, pero fue una antes de Gaby. Así que ya vas a ver. Era la persona más terrible del mundo, personitas. Simplemente era una persona que creo que no era muy gay, que digamos. No sabía nada, personitas. No sabía nada. No es una pasiva. Era un muerto, prácticamente. Y yo tampoco le enseñé nada, personitas, porque yo soy virgen todavía. Estoy esperando a que me case con Gaby. Sí, sí, vamos a tener sexo. So she's technically what we call in the American community a pillow princess. Pero no tiene nada de princess. No, mucho. She was a pillow rat. She was just a pillow. ¿Te pones celosa de Diana de Descarados? Mi amor, ¿te pones celosa Diana? Diana es... Muy celosa la pones celosa. Personitas, Diana es una muy buena amiga de las dos. No tendría por qué darnos celos. Incluso la vamos a ver ya casi para la boda y estamos muy felices porque va a venir a vernos. De hecho, nos parece muy hermoso que vaya a venir a vernos. Gracias, Diana, por venir. Te queremos. Te amamos. Estúpida. Si tuvieras que casarte con una de tus ex, ¿con quién fuera? Tienes que escoger nombre y detalles. Ay, detalles. Ya cállate con tus pinches detalles. Porque como no estamos tomando... Porque es una señora ya. No, no puedo responder eso porque no me casaré con ninguna. You have to pick one. Guacalá, ¿no? Claro que no. Y en cuanto respondas... Uno no se casa con los errores. Tengo que escoger una huevo. No le voy a dar el gusto a ninguna de decir su nombre en mi canal, para ser honesta. Y por eso no va a casar contigo, mamá. Uy, qué buena respuesta. Solo por eso. Mi amor, pasa este video, te voy a psiquear. Ok. Mi amor, yo puedo echarme un shot de bebé porque yo me voy a morir. Si quieres, menos incluso. Aquí está, personitas, para que vean que no estoy mintiendo. Es un shot casi lleno. Y me voy a morir con esto. No puedo creer que lo hice. Te incomode. No me incomodaste. Estoy siendo una novia respetuosa. Me gusta. Te voy a preparar una agüita aquí. Sí, dame una agüita, por favor. Y es vodka. Te mueres de la chingada. Oye, imagínate una broma así. ¿Por qué la gente hace esto simplemente por diversión? ¿Qué pedo, personitas? Story time. No me lo van a creer, pero un día a mi noviecita se le ocurrió... Era mi cumpleaños. Era su cumpleaños, así que está bien. Pero compró un shot. 150 dólares por un shot. Ya no puedo hablar. Ya me pegó. Sobraron 150 dólares solamente. Por su maldito shot. Más todo lo demás que habíamos tragado y bebido. Fue un cuento, no? Terrible. Tengo que confesar algo. Quería llorar. ¿Qué te debería más? ¿Que fuera infiel con un hombre o con una mujer? Un hombre definitivamente. ¿Por qué? Gaby siempre dice eso y me parece muy tonto. ¿Te das cuenta que si te pongo el cuerno con un hombre no significa absolutamente nada? Porque soy muy lesbiana. Si me estás poniendo el cuerno con un hombre significa que te gusta y te atrae ese hombre. ¿Por qué no me pondrías el cuerno? ¿Por dinero? Es un millonario. Tal vez. Un viejito millonario. Un viejito millonario. Ok. Punto a morir y me va a dejar toda su herencia y me está diciendo Daisy solamente... ¿Por qué no lo haces lo que dices, mami? No me deja decirte. Y te dejo. Me tiene amenazada. ¿Me voy a ayudar? Esta pregunta sí te va a incomodar. No sé si la vayas a responder porque tienes que ser muy honesta, ¿ok? ¿Alguna vez pensaste en terminar conmigo? ¡No digas! ¡Toma, por favor! ¡No quiero saberlo! Dame un chat porque creo que esta pregunta nomás causa dramas 30 días antes de la boda. ¡Nadie más quiero tomar! Estoy segura que alguna vez lo ha pensado como cuando estamos enojadas y no me lo quiere decir. Pero yo ya lo sé de todas formas. No necesitas decirme nada. Estoy ando sudando como un puerquito, ¿eh? ¿Los puercos sudan? ¿Por qué siempre digo eso? Por su naricita. Estos son los perros, mi amor. Ah, ok. ¿Alguna vez has visto a una chica en la calle y le has coqueteado con tu mirada? Yo no soy muy fisgona, para empezar. A mí no me gusta... Palabra del día. ¿Qué, personitas? Para empezar, yo no soy de las personas que están en la calle así viendo a ver quién pasa. Yo estoy muy... ¿Qué no creo, mi amor? Sí te he echado. Yo estoy muy metida en lo que estoy haciendo siempre porque soy una virgo controladora y a mí me gusta estar presente en el momento. Entonces, de verdad, yo me siento en un lugar y no estoy viendo a ver quién pasa. Estoy viendo a la persona que está enfrente de mí. Es todo. Casi siempre es Gaby. Y estoy muy enamorada de Gaby como para voltear a ver otras personas. Gaby, ¿te huelen los pies? Quiero hablar de esto porque ya me tiene ronda con eso. No me huelen los pies, fue una mal broma que empezó mi novia y la dejé. Realmente tienen que saber algo. Cuando una persona hace burla sobre algo de su cuerpo, de su físico, es porque no es verdad. Somos seres inseguros por naturaleza. Jamás haríamos broma de algo que es verdad. Desde que tomo terapia, ya siento que puedo ser una psicóloga. ¿Has tenido que fingir un orgasmo conmigo alguna vez? No, nunca. Personita, yo nunca he fingido un orgasmo con nadie porque yo creo fielmente que si alguien es malo en la cama, tienes que decírselo. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero mi novia aquí es buenísima en todo, en todo. ¿Cuál es la mentira más grande que has contado? O sea, que si hay algo que... ¿En qué me has mentido, Gabriela? Te acabo de decir a mi novia que me pase la bolsa. La bolsa. Esta es la bolsa. Es que a veces ya córrele, mi amor, ya me aburriste. Personitas, en lo que Gaby regresa a hacer pipí, yo quiero contarles que cuando era chiquita... Tenía 7 años, personitas. Me había creado un pack de lobos. No teníamos nada más que comer, más que otros lobos viejitos que se iban quedando en el camino. A los 7 años aprendí a decir mi primera palabra y fue... Y a los 15 años me adoptaron mi primera familia de humanos. Así es como aprendí a pelar. La primera palabra que aprendí a decir a los 15 años cuando me adoptaron mis primeros papás humanos fue... Hola, personitas. Así que desde ahí supe que tenía que hacer un canal de YouTube y decir hola, personitas. Y solo por esta historia deberían hacerme viral y que tenga 15 millones. Ya regresé de mi arro. ¿Te pondrías celosa ver a tu novia besándose apasionadamente, actuando? O sea, en una cena, en un trabajo. ¿Te pondrías celosa? No, porque es su trabajo. Ay, por favor. No lo vería. Gaby me ha dicho que no lo vería. Pues porque te pondrían celosa, porque si lo ves te pondría como celosa. Me vi nada, me vi nada. ¿Lo podrías ver así simplemente? Ay, no, no creo. No sé si son celos, pero... Por supuesto que se llaman celos. ¿Cómo te sentirías si me pillaras haciéndome autoplacer? Creo que lo único que le diría sería, ¿necesitas ayuda, mi amor? Aquí está mi mano. ¿Con cuántas niñas has estado? ¿Cómo he estado? ¿En el mismo cuarto? ¿Cuántas al mismo tiempo? Varias. Ay, varias. No, viendo una película, mi amor. No voy a contestar eso por respeto a mi novia, personitas. Una dama no tiene memoria, personitas. Así que, con todo el dolor de mi alma y con lo mucho que odio tomar. 3, 2, 1. ¡Uno para dentro, mami! Tenemos unos chetos en los jabitos. O taquitos mejor, una pizza. Un pozole. ¿Alguna vez has usado un arnés? Porque las caballeras no tienen memoria, personitas. No tenemos memoria. No sé, está bien borracha. Ya no te lo tomes, mejor tíralo. No le decimos a nadie, ¿verdad? Personitas, tíralo. Antes de terminar este video, quiero darles a mi personita favorita. La personita que hizo la pregunta más interesante para mí fue Liz.mdzhdz21 que dice ¿Por qué no te gusta bañarte con Daisy? ¿Te orinas o por qué no la quieres en la regadera? A mí me dio muchísima risa porque la verdad es que si Gaby se mea todo el tiempo en la regadera. Entonces, ella es la personita del video. Mi personita del video me cae un poco mal, pero la dama al mismo tiempo porque me hizo reír. Porque es un chesquistiches, by the way. Daisy, si Gaby Garbanzo le da like a otra mujer que no seas tú, te molesta. Y en paréntesis puso, porque le da like a Megan Fox. Gracias personita, vayan a seguirla. Victoria Cerrato. Victoria Cerrato. Les vamos a dejar aquí su... Me hiciste reír, me hiciste enojada. Sí, vayan a seguirla porque ¿saben qué, personita? Gracias por decirme. A lo mejor haces que se cancela la boda y todo a partir de esto, pero gracias por decirme. Si se cancela la boda es gracias a Victoria Cerrato. Así que le estás dando like a... Gracias Victoria Rufo por decirme. Personita, si les gustó este video, no olviden compartirlo, denle like, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a este canal si no se han suscrito. No tomen alcohol porque es el diablo. Les mandamos un super beso y los vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.